Hay noticias que no me gusta dar, y esta es, sin duda alguna, una de ellas. Tal vez para este momento ya muchos lo sepan, se me haría raro que no. Pero para los que no lo saben, el día de ayer murió una estrella del fútbol, soccer a nivel mundial. El día de ayer murió Johan Cruyff. Johan Cruyff, mejor conocido como ser el creador del fútbol total, el creador de la naranja mecánica que enamoró a todos los seguidores del fútbol, soccer en ese mundial de 1974 y en el cual llegó hasta la final perdiendo contra la Alemania de esos años. Sin duda alguna, nadie merecía más un campeonato del mundo que Johan Cruyff, pero este se le negó. Pero aún así, sin haber ganado un campeonato del mundo, él era un fuera de serie, un adelantado a su época, un líder nato en la cancha. Los críticos del fútbol consideran a Johan Cruyff el tercer mejor jugador en la historia del fútbol, soccer, detrás de Maradona y Pelé. Johan Cruyff, sin duda alguna, los que lo vieron jugar y los que han visto videos, se darán cuenta de esa forma de gambetear, de ese atrevimiento, de ese no tener miedo a hacer las cosas, las cuales eran características muy específicas de Johan Cruyff. Sin duda alguna, se va uno de los grandes, un jugador multipremiado, jugador que triunfó en el Ajax de Holanda, que triunfó en el Barcelona, donde no nada más triunfó como jugador, sino como directivo e inclusive como presidente de honor. Y que podemos decir de sus actuaciones en la selección de Holanda. Sin duda alguna, el mejor de la historia en ese país. El día de ayer, como ya lo dije, dijo adiós Johan Cruyff, perdiendo la batalla contra el cáncer pulmonar. Y quiero recordar a Johan Cruyff por algunos de sus apodos que tenía este excelente jugador. El holandés volador, el tulipán de oro, el mago, el salvador, Jopié, el flaco, y el que más me gusta a mí, y el que creo que puede encerrar todo lo que era Johan Cruyff en el fútbol, el filósofo del gol. Hasta luego, Johan. Descansa en paz. Si el video te gustó, pulgar arriba, suscríbete, comparte. Lo cual me ayudaría muchísimo para seguir haciendo este tipo de videos. Mi nombre es Johan, y estamos en contacto.